aprendemos llanera aprende fácil y divertido arpa 4 maracas y bajo no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a nuestros vídeos hola bienvenidos aprendemos llanera hoy con una nueva lección de arpa vamos a hacer nuestros primeros ejercicios de digitación en el arco para empezar cabe anotar pues que hay personas diestras y personas surdas bueno en mi caso yo soy diestro pero por cuestiones de visibilidad del vídeo voy a hacerlo al revés voy a hacerlo por el lado surdo entonces la mano que la mano dominante la que vamos a utilizar para dar las melodías la vamos a colocar hacia hacia nuestro lado y el arpa en el hombro en el hombro de la misma mano entonces por ejemplo en este caso tengo el arpa en el hombro izquierdo y la mano dominante la voy a colocar acá para el caso de los surdos en el caso diestro sería de este lado de la mano diestra acá y la mano surda de este lado bueno seguimos entonces este ejercicio lo vamos a hacer así entonces colocamos el dedo pulgar de la la mano dominante en la primera cuerda que viene siendo un rey después el dedo índice en la segunda cuerda que viene siendo un dos sostenido el dedo medio que viene siendo un sin y el dedo anular en la cuerda amarilla con una cuerda guía esa vendría siendo una nota la bueno entonces así quedaría la posición la mano que va a manejar los bajos la vamos a colocar en la siguiente guía el dedo índice en la siguiente cuerda que es un dos sostenido el dedo medio en el sí y el dedo anular en el la que vendría siendo la otra cuerda que es un dos sostenido la otra guía y esta sería la posición de la mano del manejo de los bajos el primer ejercicio que vamos a hacer es haciéndolo empezando por los pulgares y terminando en los índices vendría siendo así y sonarías bueno la ubicación de las manos pues vamos a tratar de de manejarla en este en este espacio no bajar mucho ni tampoco se queda mucho sino más o menos en un término medio debes hacerlo con cierta regularidad un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro y no hay que separar las manos de las cuerdas los dedos de las cuerdas no hay que hacer es separar no y esto sería así o así para que para que llame un poco para que esta mano voy a hacer colocar esta mano un poquito más abajo para que puedan ver la acción de ambas manos el segundo ejercicio va a ser hecho en el sentido contrario entonces empezamos con el dedo anular y terminamos con el pulgar entonces sería así 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 bueno muchas gracias por la atención y este ha sido nuestro primer video de ejercicios de digitación en Aprendemos Llanera Aprendemos Llanera Aprende Fácil y Divertido ARPA 4 MARACAS Y BAJO No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a nuestros videos